Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo. Gracias por estar pendiente de esta cobertura especial que Radio Darío les está llevando desde Washington, D.C. Una cobertura que la estamos ejecutando con mucho amor, pero también en un clima agradable, pero lluvioso. Sin más preámbulo, iniciamos con lo más destacado a esta hora. El presidente de Brasil asegura que será él mismo quien tratará de convencer a Daniel Ortega para la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez. El embajador de Estados Unidos ante la OEA asegura que la resolución que saldrá contra el régimen de Daniel Ortega en las próximas horas será contundente. En una rueda de prensa, al término de su visita a Italia y el Vaticano, el presidente brasileño aseguró que lo único que quiere la Iglesia Católica es que liberen al obispo para que pueda viajar a Italia, y a la vez consideró que su encarcelamiento ha sido un error de Ortega. Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país con destino a Estados Unidos. Francisco Mora, embajador de Estados Unidos, espera contundencia en la resolución que harán contra el régimen en Nicaragua. Según el diplomático, cree que habrá consenso, pues Brasil está con algunas preguntas, pero considera que va a haber una presión total de la Asamblea General de los cancilleres, pronunciándose y condenando la situación en Nicaragua. Melanie Joli, canciller de Canadá, aprovechó este jueves su intervención durante la Asamblea en la OEA para condenar los atropellos a las libertades en Nicaragua y los abusos en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense, y sobre todo por el encarcelamiento injusto del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, durante una breve intervención. La representación de Canadá, una de las tantas delegaciones presentes en este evento, manifestó el descontento de su gobierno por la nueva embestida política del régimen de Daniel Ortega en contra del pueblo nicaragüense. El analista político Humberto Mesa considera que la declaración que salga del seno de la Asamblea General de la OEA no generará cambios en la oposición que mantiene Ortega, pero espera que se condene con dureza. Esta es la última vez que la OEA analizará la crisis de Nicaragua como miembro del organismo, ya que Ortega decidió en noviembre del 2021 denunciar la carta de la OEA e inició el proceso de salida del organismo, luego de que este organismo rechazara la legitimidad de las elecciones presidenciales, donde Ortega se reeligió para un nuevo período. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora, les reiteramos invitación para que nos siga acompañando en esta cobertura especial desde Washington DC. Se despide de ustedes, Iris Castillo.